en esa casa pequeña para el montón de familias, siete en ese pedacito. Entonces, luego, cuando yo conocí a la mamá de Emelie, estaba ya estudiando universidad, yo, gracias a Dios, las notas que llevaba en bachillerato eran bastante buenas, entonces apliqué para una beca y me dieron la beca, era una media beca. Entonces, para poder seguir estudiando, yo tenía que trabajar y tenía que estudiar, llevar la universidad a la par, y los que lo han hecho, yo creo que saben lo difícil que es, Memo creo que le tocó así. La Heidi, como es fresa, pues ella le daba en el estudio, solo le tocaba estudiar, no es lo mismo, solo vacilar y a vivir una vida loca después de las universidades. Entonces, estudiar tiempo completo, digo, pregúntale a Sapo, que solo a distancia era, y pregúntale y no le costó. Entonces, trabajar tiempo completo, trabajar, trabajar tiempo... Hola, Camila también. Trabajar, trabajar tiempo completo. La universidad no puede, uno imagino que un trabajo en la universidad. Sí, imagínense que yo entraba a las seis, a las seis y quince, me parece, en la universidad. Luego, a las ocho tenía que estar en el trabajo. Salía a las cinco del trabajo, a las cinco, cincuenta creo que empezaba en las clases de la noche, y luego salía como a las ocho, diez de la clase. Luego tenía que irme para mi casa, llegaba como a las nueve de la noche. Luego tenía que hacer las tareas, después levantarme otra vez a las cuatro y media y la misma rutina todos los días. A mí me tocaba entrar por lo menos, entrar como a las cinco y media, seis, hacer la limpieza para que me dieran chance de ir a estudiar en la tarde, porque yo me iba como a las cinco, tenía clases, de las cinco a casi ocho y media. Y después que yo llegaba a estudiar casi a las nueve, porque cuando acabo la estaba, me tocaba seguir trabajando en el restaurante. Y todavía me tocaba a mí hacer limpieza, cuando todo terminaba, me tocaba hacer limpieza. Y después ir a hacer las tareas o estudiar para parquear. En el caso mío, me tocaba estudiar temprano en la mañana y en la tarde para llevar cinco o seis materias, que era el requisito para poder conservar la beca. Y tenía que llevar notas, creo que superiores a siete o a ocho para conservar la beca, si no, la quitaba. Entonces, pues en ese tiempo, pues ya las cosas de hombre la atacan a uno y ya quiere conseguirse mujer. Y pues, yo me acompañé, ¿verdad? Entonces, como no tenía, tenía como diecinueve más o menos. Por eso les digo yo a ustedes, aguántense, aguántense. Entonces, por cuestiones de la vida, pues me acompañé y como no tenía casa ni nada, me tocó llevármela a ella a la casa donde vivía mis papás. Imagínense, en ese lugar estrecho. Bueno, ya quedaban solo mis papás, mi hermano y mi hermana y ya éramos menos, ¿verdad? Pero igual no es cómodo vivir en una casa pequeña. Bueno, lo sabe, creo que la Andrea, creo que sabe cómo es vivir así con la misma familia. Y no es nada cómodo. Bueno, entonces, entró a mí un pensamiento y dije, mi hermana para ese tiempo ya era licenciada, ella sacó la carrera de administración de empresas y ella no consiguió trabajo, anduvo buscando con el título por todos lados, metiendo solicitudes, currículos. Sí, ella, Dina, era licenciada ya y no podía conseguir trabajo. Entonces, entró un pensamiento a mi cabeza y dije, si yo me quedo en El Salvador, yo, es cierto, puedo terminar mi carrera universitaria con mucho esfuerzo, matándome, sacrificándome, y no sería un problema. Pero, ¿de qué me servirá o qué me serviría matarme cinco o seis años para que al final vaya y dependa de si alguien me quiere dar trabajo o no me quiere dar trabajo? O terminar tal vez como cajer en un banco, o como, qué sé yo, con un trabajo que no sea lo que yo había estudiado. Entonces, hablé con mis hermanos y mi tío y les pregunté si había la posibilidad de que ellos me echaran la mano para irme para Estados Unidos. Entonces, más que todo fue Elmer el que dijo, pues, venite, dale, y yo te ayudo. Entonces, pues, yo tomé la decisión de irme para allá. Si iba, yo pagué siete mil dólares, se pagaba en ese tiempo. Y como yo ya estaba acompañado con la mamá de Emel y la familia de ella, la mamá, también estaba en Estados Unidos. Entonces, ella habló con la mamá también y le dijo que la mandara a traer. Entonces, le echaron la mano a ella y me echaron la mano a mí, mis hermanos, y a ella, la familia. Entonces, decidimos irnos para Estados Unidos. Luego, pasando el río, pues, ahí nos agarraron a los dos. A mí nos dividieron. Yo me fui para Dallas, ella se fue para Virginia. Y de ahí para allá es una historia... Entonces, lo que quiero decir con esto, y se los cuento, es que como a mí me agarraron pasando el río, sobre mi espalda cayó una detención de migración, lo cual no se puede quitar hasta que uno abandone el país. Entonces, después de que logré salir, se pagaba una fianza en ese entonces para poder salir. Con esfuerzo igual de él, lo que él pudo reunir, quizás con mi tío y mi hermano Carlos, lograron pagar la fianza para que yo pudiera salir. salir, salí, y luego me tocó estar yendo a cortes, a la última corte me dijeron, si no tienes cómo pelear tu caso, porque no tienes familia que sea ciudadano americano, lo sentimos mucho, pero tienes que abandonar el país. Pero como yo no me quería venir, porque no había estado ni trabajado mucho tiempo todavía, lo que hice fue escabullirme entre las sombras en Estados Unidos. Pero... ¿Por qué anduvo prófugo? Prófugo de migración. Pero esa mancha de la deportación, ahí queda, no se la puede quitar uno. A mí me dieron la salida voluntaria, pero como yo no me vine, entonces se convirtió en una deportación. ¿Cuáles quedaron como 15 o 20 años? Estuve ocho años en esa misma situación, hasta que una vez, por una inflación de tránsito, me detuvo un policía en la ciudad donde yo vivía, que se llamaba Addison, donde yo trabajaba, en un semáforo que casi, casi me pasaba la luz, la luz roja, pero por haber frenado así muy bruscamente, porque iba distraído, haciendo la cuenta de cuánto le iba a pagar a la señora que iba a cuidar a Emily. Ya cuando vi la luz anaranjada, ya era muy tarde, vi que estaba el policía por ahí, dije, si me la paso en rojo, me detiene, así que mejor decidí frenar así un poco brusco. Y pues el policía, al ver que frené un poco brusco, estaba al otro lado de la calle, puso la sirena y me hizo señas que me movía a la derecha, y ahí me detuvo, me pidió mi licencia, como no tenía, lo único que tenía como identificación era el pasaporte. En ese tiempo, en esa ciudad estaba bien estricta, porque los policías estaban reportando a cualquier inmigrante con migración. Entonces, al darle mi pasaporte, llamó para migración, preguntó si yo estaba registrado con ellos, les apareció que tenía una salida, digo, una deportación ya, porque nunca me vine, así que ahí mismo me pusieron la esposa, me llevaron para la detención de policía, y luego me llegó a recoger migración para llevarme y procesarme ahí en las oficinas de migración. ¿Debería dar la gracia al policía? Sí, la verdad que sí. Usted no fue casi liviano, pero el hecho de que qué pasaba por su mente cuando no podían regresar a la casa... Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Como dice el gordomelo. Yo tenía, en ese tiempo ya estaba separado de la mamá de Emily, pero Emily ya tenía como dos años. Entonces, cuando llegué allá a migración, me empezaron a procesar, había una muchacha, mujer de migración, que era... A ella sí tengo que agradecerle mucho, porque a ella le expliqué que yo tenía mi niña que prácticamente pues estaba separado de la mamá y que no tenía mucha comunicación con ella y que necesitaba yo pues ver qué iba a pasar con la niña, que yo tenía que irla a recoger, que yo iba camino a recogerla y que en eso fue que me detuvo migración. Entonces, ella me dio la oportunidad de salir otra vez libre para que yo arreglara los documentos de Emily y podérmela traer al país. Pero, ya luego, estando fuera, decidí yo que mejor me iba a escabullir otra vez. Entonces, me volví a escabullir. Lo que pasa es que, como dijo el gordomelo, enfrentarse a la situación de que es que en Estados Unidos sí se hace dinero, pero, pero tampoco es que, ajá, también se gasta. Entonces, ya con una familia, uno prácticamente lo que va ganando es para la misma familia. Y los que tienen un poquito más de oportunidad tal vez son los que se van con papeles o tienen papeles y ellos pues pueden conseguir un trabajo mejor. Pero, sin documentos en Estados Unidos, los trabajos más básicos, la verdad que no se gana mucho y solo se gana para irla pasando. Entonces, yo... yo creo que ella ya te metió en problemas. Entonces, la verdad que a mí siempre me ha gustado ahorrar, pero con la misma... O sea, lo que yo ganaba para lo que yo tenía que tener siempre no era mucho. ese dinero que yo tenía tal vez, lo único que había logrado ahorrar eran como unos dos mil dólares en la cuenta. No me iba a servir ni por cerca para llegar aquí a El Salvador. Entonces, era algo preocupante. Luego, pensar también en que mi hija iba a... pues sí, a estar separada de mí, etcétera. No le iba a ver. Era algo bien difícil. Entonces, pues por eso dije yo, pues ya que estoy aquí afuera, me voy a volver a escabullir. Pero no me cambié de ciudad ni nada. Al final, pasé un año más. A mí me agarraron en julio del 2000, si no me equivoco. Y en julio del 2001, cuando estaba trabajando, llegaron de inmigración y me dijeron ¿A dónde llegaron? Al trabajo. Yo trabajaba en una panadería. Pero ya lo tenían controlado entonces. Sí, yo creo que me hicieron el favor de reforzarme, de avisar que yo trabajaba ahí porque yo no estaba trabajando con mi nombre y estaba trabajando con el nombre de otra persona. Me pagaban. Me pagaban. Es que todas esas jugadas uno se las hace en Estados Unidos. Uno saca documentos falsos, uno se escabulle, uno se pierde, uno se corre. Si llega a inmigración por un lado, uno sale por otro. Eso, bueno, ya sabe, Omar, es lo que se hace en Estados Unidos. Lo primero al llegar era buscar los chuecos. Sí, los papeles chuecos. Y con suerte le pasaría el número de alguna persona. Que murió. No, que existe, es real. No existe. No. No.